Música Yo corro carreras de larga distancia, muchos kilómetros, en diferentes partes del mundo y lugares difíciles como el Sahara, el Himalaya, la Antártida y lo que quiero hacer con mi proyecto es llevar un mensaje que es superarse es ganar que no hace falta salir campeón del mundo o primero en una carrera para sentirse uno realmente un ganador o un campeón eso pasa cuando uno hace lo que realmente le apasione y hace lo que uno siente agregué una pata a todo esto que era por kilómetro que yo voy corriendo empresas que apoyan el proyecto, podemos donar justamente a quien más lo necesita en este caso conseguí una empresa que me ayuda, conseguí unos marcos de anteojos me acerqué al Viñone, acá la verdad que hicimos un equipo de trabajo barro porque las chicas los atienden, les toman las mediciones y entre todos, y para mi un honor que sea en Vicente López que es donde yo nací y me crié, poder y devolver un poco todo esto gran parte de lo que hoy ustedes van a recibir tiene que ver con que Enrique puso su casa en Miami junto a su familia, su mujer Sole, una genia cocinaron empanadas, fueron y compraron bebidas invitaron 50 personas y cada una de las personas hizo una donación para poder hoy tener los anteojos terminados hablamos con Sebastián, lo importante es que uno tenga en la cabeza y en el corazón que todo lo que va, vuelve en este viaje que yo hice la última vez también di una charla en España, en Barcelona donde otro argentino, Gustavo Guillén armó otra charla también y bueno, también fuimos juntando unos pesitos más para poder que sea más la cantidad de anteojos que entreguemos así que les pido un aplauso que se lo vamos a mandar muchísimas gracias a mí ha llegado esto, muy del corazón la verdad, muchísimas gracias por todo el día ¡Gracias! 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 también. Sebastián nos trajo de todo. Hola, mi nombre es Fernando Bocio, trabajamos en el barrio La Costilla, estamos tratando de desarrollar una acción social. Sebastián vino con Eddy y realmente están ayudándonos muchísimo. Nos trajeron montones de camisetas, camisetas para varios equipos, nos trajeron pelotas para que los chicos jueguen. Mi nombre es Silvia, trabajo en la Capilla de Sagrado Corazón, en el rincón de Milner Tigre, y quería darles las gracias en especial a Seba y Edu y a todas las personas que colaboraron para que los niños de Sagrado Corazón tengan estos regales. Yo soy Laura, la esposa de Fernando, el profesor de fútbol, pertenezco al movimiento de Resalle, y bueno, contribuimos junto con toda esta gente para poder lograr llegar a cada familia, aunque sea un granito, ropa, juguetes, y cubrir básicamente algunas de las necesidades de ayudar con un granito de arena. Y agradecemos realmente a Eddy y a Seba por tanta colaboración y por estar y por las ganas y por toda la garra que le ponen. Hoy es un día muy especial, aquí como es, le queremos agradecer a los que han colaborado por intermedio de Sebastián. Bueno, yo le doy gracias, en verdad agradecidísimo por ver todo lo que se hizo posible, porque en verdad se empezó de muy poco con una caja y vemos hoy, es un desborde de cosas, de regalos, gracias a las empresas que han colaborado sin conocernos, sin vernos. Yo le doy, estoy muy agradecida y que Dios les bendiga y les multiplique, porque acá tenemos más de 40 chicos, 45 chicos, tenemos mamás de 13 años, 14 años, con bebés, chicos descapacitados, que en verdad es una alegría inmensa poder darle lo que uno puede hacer, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!